Esta canción que yo voy a cantar, es una canción escrita ya en el Oaxaca, donde le va en Oaxaca, la canción Azteca, en lengua Azteca, pero esta canción yo se la quiero dedicar a mi primo hermano, Álvaro Morales, que cumple años el 19, si hoy estamos al 17, entonces es mañana pasado, ¿verdad? Entonces, no, está bien así, con la luz es que me da miedo a la oscuridad, entonces de todo corazón a Álvaro Morales, un primo hermano, esta canción se la dijo de todo por favor, música, en lengua Azteca. No, 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 no. y y y y y y no no y 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 la b y y y sí ah y ah y ah y ah 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 Sí. 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 Tú estás. Álvaro Morales. ¿Ya estás? Un tío. ¿Qué es usted? ¿Qué entiendas? ¿Qué es lo que está pasando? es oh tierra suspiro por verte y ahora qué lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cual es valiento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento ¡Gracias!